el cubano jorge soler el crudo como le llaman envió de fiesta a la pelota en dos ocasiones en la victoria de los miami marlins de cinco carreras a dos contra los mellizos de minnesota esos honrones los vamos a ver aquí tiene tres ya soler el pelotero de los marlins con más cuadrangulares en este inicio de temporada cuánto batió bueno les digo que de las cinco carreras de los marines se le impulsó cuatro porque el horror en el primer capítulo fue contra su ex compañero de equipo el venezolano pablo lópez ya lo vamos a ver también la desaparece con dos corredores en circulación ahí están las cuatro carreras impulsadas por jorge soler los marlins que se llevan la serie después de perder el primer juego contra minnesota ganan el segundo con una blanqueada de sandy alcántara fantástico una carrera por cero el juego completo de sandy alcántara hay manera de ver las cosas el mejor lanzador del béisbol hoy el de la república dominicana y eso como que motivó a la tropa de los marlins para llevarse entonces hoy la segunda victoria en fila la tercera del campeonato ahora tres victorias y cuatro derrotas y van a la gran manzana donde a partir de este jueves se estarán enfrentando allá a los meses de nueva york ya vamos a ver el primer jornón de soler contra pablito lópez pero antes quiero agradecerles a todos por estar y por suscribirse estamos en youtube y estamos en facebook en el café deportivo de beto es siga la página siga el canal active en youtube la campana para que ella le envíe notificaciones le deje saber cada vez que llega un vídeo nuevo como este cada vez que estemos en vivo o estemos en una entrevista importante o antes de meternos en materia hoy lanzó la primera pelota el cubano el campeón cubano si de las 126 libras robéis y ramírez que viene de conseguir su título el pasado sábado cuando derrotó a isaac dobby por decisión unánime bueno el 100 fueguero lanzó la primera pelota y parece que el 100 fueguero le dio suerte de igual forma a los marlins que se llevan 2 de 3 en esta serie contra los mellizos de minnesota felicidades a robéis y ramírez pero vamos a ver ya el primer jornón de soler en el mismo primer capítulo contra los envíos de pablo lópez ahí enviaba de fiesta a la pelota en ese momento su horror número 2 de la campaña después llegó él con dos corredores en las almohadillas al final a ver señor director ahí está el resultado final del juego de los marlins con cinco carreras conectaron siete imparables y un error a la defensa minnesota dos carreras seis hits al campo sin error soler de 42 los dos honrones las dos anotadas las cuatro impulsadas se está bateando 259 ahí están los bateadores de los maris ya chison tuvo que salir de juego después de lesionarse tras salir ahí a robarse la segunda almohadilla chison se fue de 1-1 de la cruz brian de la cruz que no todavía lo entrevistamos aquí en el canal se fue de 3-1 pero que uno es un cañonazo en ese momento el cañonazo llegó en el octavo capítulo para poner a los marlins arriba dos carreras a una y después acto seguido vino el jornonazo del soler que encontró a dos corredores en las almohadillas para ese racimo de cuatro carreras de los marlins en la parte baja del octavo después el equipo de minnesota hizo un en el noveno pero ya se quedó corto y la victoria para los peces que les parece la actuación de los marlins que les parece la actuación de jorge soler los marlins con tres victorias y cuatro derrotas se llevan la primera serie primera vez en la campaña con dos triunfos en fila y hago la pregunta ahora de estos de esto se trata el café deportivo de beto jugando un poco le hago la pregunta tomando en cuenta que ya tiene tres y los males tienen que tres y cuatro siete juegos con cuántos horrores va a terminar soler en esta campaña del 20 23 con cuánto si la salud lo ayuda que ha sido su problema principalmente en la última temporada pudiera conectar más de 30 y la salud lo ayuda pero la pregunta usted con cuánto va a terminar el crudo soler por ahora felicidades a los marlins a celebrar la victoria y a celebrar la primera serie ganada en esta campaña del 20 23 con soler como protagonista dos cuadrangulares lo voy a leer a todos lo voy a atender a todos suscríbase si no lo ha hecho youtube siga la página en facebook y no se me vaya muy lejos regresamos en cualquier momento recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes no le queda otra aquí seguimos a los nuestros seguimos a los nuestros y en los marlins hay muchos de los nuestros un saludo